musica 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 derecha y la puta la tracer uy dios mio escribirle por el barra o si a tu dios esta poniendo muy oh dios mio la puta tracer pero es que esta dando un por culito la tracer esta uneando nos esta destrozando si como que estamos jugando contra hector estamos jugando que coño esa ulti de hecho a por el a por el ostia no 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 que me revienta uff chaval la la si la he matado espérate que me cure y entro con ulti que estoy un poco en la mierda a a dios te lo has visto si lo he visto ah vale dios que mal me ha salido se han metido todos en la casa si me cago en es que si yo la puta tracer no ya veis son unos mas atados hombre perro madre mia es yo la que estoy que estoy liando espérate ala como me he cargado yo tambien ostia me ha mandado a la mierda lucio no se muere de un combo ya porque y que tal si le hago esto la tracer la tracer que nervioso me pone depende si tiene activado la mejora de de curacion joder macho y si tiene el escudo de la ulti es que tiene unas cosas tu tambien macho la puta tracer otra vez y yo me cago en sus muertos jodios santo y yo de mi oh y yo de mi uno contra tres uno contra tres chaval que si que eres muy malo tío ya esta 66,66% te quiero mucho tia ah que el jandro es español que el que? que el jandro es español que el jandro es español y yo joder su puta madre o un ed pero voy a hacer esta forma donde va la diva volando yo a la muerte digo voy a poner punto me voy a hacer una cachimba de polla en vinagre hijo de puta el escudo justo ahora y voy a llamar a tu madre y voy a llamar a tu madre al ataque dos muertos y me curo que me dejes en paz tracer de mierda joder la puta tracer ido estoy muy triggereado ahora mismo eh estas muy que? muy triggereado me invento las cosas muy trigger tío muy trigger que cago en tio a la mierda el soldado esa es pasai pari indijos los muertos süsa putos amo 3 minutos mas para terminar a és Millano jaja te que sigo yo déos tenemos una tracer nosotros ahora facil te que sigo yo ihjr Shiness de puta NO Madre mía en el aire chaval hay que hacer caso al niggas Hay que hacer caso al puta mige NOOOO al ataque vaga otro 3 minutos chavales Vamonó si, si, si en el aire que bonito si, ganar rápido ya os gustaría a vosotros ganar como ganemos me corto de apoyo no te va a doler hostia, hijo de puta es bastante malo ¿a quién estáis pesando? ¿a mí? pues deja de mirarme yo, que soy muy malo dios, tenemos una puta arriba eso no tiene sentido porque luego puedes ver el vídeo en mi punto de vista eso sí, lo monto luego si, vaya, uuuh no, no, no me gusta no me dan esa mierda, eh oh, lo pillé si, lo has pillado pero te ha matado nooo me he ganchado, gancho el gancho es que sí, yo somos todos buenos y yo dándole a recargar con esto y esa bola ¿verdad? otros tres minutos sí, señor no, un poquillo menos un poquillo menos de verdad yo estoy odiando muy fuerte a Tracer a su Tracer a su Tracer o sea, o sea me cago en no, sí, el problema es cogerla, ¿sabes? ¿ves? es imposible no, porque es otra me cago en Dios ya a la mierda a todo el mundo I've got you in my sights una polla está ahí yo le vais a quemar el nombre al pobre tico ah, fallaste la bomba, güey se ha rayado ah, la mierda me cago en Dios vamos a por ese ya está muerto ahí, eliminado eliminado se han gorilao conmigo por donde estoy yo pero porque estos mapas son tan grandes por dentro luego hijo de puta me da igual soy un gordo de tu ejes un crack para que ya que no veas dios el chiste de mierda lo va a acabar los chistes de mierda ya, ¿no? todavía no termina ¡ah, ya! ¡Kachimba ha hecho! ¡Kachimba ha hecho! ¡YES! ¡YES! ¡Y el gordo este! ¡Lo que mete! oye, que lleva sin morir 10 kills, ¿eh? ya, ya que osito bueno me deje es que cuando me trigue cuando osito trigger porque me pasan estas cosas ¡Uy, uy, uy, uy! él es Héctor, el crack y tú eres Alberto el pro, ¿no? ¡Ah! ¡Dere pieces! ¡Soy Dere pieces! ¡TU PUTA CASA! ¡ME CAGO EN DIOS! ¿Quién más hay? ¿Quién más hay? ¡Pero es que hay otro! ¡Es que hay más gente! ¡Ah! ¡Ya me han matado! ¡12! ¡12 player killstreak! ¿sabes? ¡12! ¡Oh! ¡Ultiro jump out! ¡Madre mía ello! ¡Como carrileo! ¡Es verdad, no! ¡Es verdad! Es porque tenemos un healer ahí, tu puto amo detrás de mi culo todo el rato ¡No hagas ruido! ¡No hagas ruido! ¡Mierda! ¡Hostia puta! ¡Hablo serio el Reinhardt! ¡Qué susto apagado! ¡Voy! ¡Voy únicamente por la... ¡Voy con diva toda la partida! ¡Voy únicamente por Tracer! ¡No existe nadie para mí más en el equipo contrario! ¡Hija de puta! ¡Toma ya! ¡Me cago en ching muerto! ¡Eh yo! ¡Ya! ¡Dios! ¡Eh! ¡Para mí que te vas a tener que quedar ahí dentro! ¡Porque te quedan 3 minutos! ¡3 segundos! ¡Oh! ¡El gancho! ¡Me quedo solo! ¡Eh yo! ¡Es que no puedo! ¡Es que no puedo! ¿Que alguien me explique como sigo vivo? ¡Esa Mercy! ¡Esa Mercy! ¡Esa Mercy! ¡Creo que acaba de ganar la partida! ¡Esa Mercy! ¡Ha ganado la puta partida! ¡Ello! ¡Esa Mercy! ¿Qué me cogiste? Digo yo legendaria ¿Legendaria? ¿Tú sabes? La negra Es la que es más negra todavía La que es más negro ¿no? Todos somos más negros De nada De nada No sé Quiero yo No sé cómo Coño Que te he visto pasar con el Ranger Digo yo Sí, sí, sí Lo mismo me muero un poco ¿no? ¡Joder! Los Reapers Asquerosio Porque me llamas gordo Tío Que te he hecho yo Para que me insultes Claro Como vas con el personaje Más delgado del juego Claro Gracias amigo Los heroes nunca Ahora tiráis los de Heroes Never Die Ahora Heroes Never Die Hijo de puta Buena última game Porque no ¿Por qué no? 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 ¡Oh Dios! ¡Yo! ¡Yo he matado a ver! ¡Woo! ¡Yo he matado a ver! ¡He matado a Reinhardt! ¡Qué guapo! He estado mi muerte ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Yuck! ¡Estoy en el objetivo! ¿Tú coming? Tendremos una FK, ¿eh? ¡Toma, hijo de puta! ¡Oh, qué buena! ¡No, hijo de puta, ellos! ¡Hijo de puta! Y tú me estabas curando por detrás, ¿no? Y te has muerto con la bola, ¿no? Yo he revivido a esta gente mientras... ¡Ya los mato yo, anda, porque vamos! ¿Qué hay en stand list? Sí, yo creo que entre los dos killers ahora mismo. ¿Qué? ¿Qué dice este hombre? Que ya los mato yo, que si no vosotros, digo yo que sí, que si no. Espérate, voy a ver si puedo enganchar a alguien y tirarlo. Yo me estoy llevando en orción. ¡Eh, eh, eh! ¡Dios, cómo ha volado! ¡Cuidado! 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 ¿Quién está silbando? ¡Esto es mi damn! ¡Madre mía! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Sigo aquí, sigo aquí! ¡No! Me he muerto Tengo ulti Aguantáis o no aguantáis Todavía es que meterse aquí a la caña Vale Vale, pues ya está Pues me quedo aquí Pues tiro ulti Vámonos Que me he quedado en la base encerrado Puta vida Lo podéis ver como que te has quedado encerrado Como que nos has dejado tirado Si, me voy sin vosotros Ya ves Buena cachimbita veraniega He curado más que tu Por figuración aria Y yo soy el tercero Es que Mercy en Ranker No se puede jugar, es el personaje que menos Punto recibe de juego Que me ha dado Solo dan por puntos de objetivos No, porque El ataque cuenta más que Exactamente La curación cuenta mucho menos que El ataque Pero es que además Lucio pega tranquilamente Fácil, ¿sabes? Y Mercy tiene que estar cambiando todo el rato Su herramienta Vámonos El caso Pero los puntos no son por objetivos Depende Por todos Ah, dicen los puntos que dan a la gente Pero si está en rango 1 Jugando support es mucho más mérito Que tiene una Zarya Cuidado Ojo, ojo, cuidado peligro Eso, rango 100 Uff ¿Dónde vas? Puto chulo Es que si cambio de arma Por matarlo Sí, sí Está bien Me mola tu rollo De curarme Eh, hola Me mola tu gran Eso es de 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 Ojo, el tonto este ¿Cómo se llama? No me sale ahora Joder, ¿qué coño quiere sanación? No, carajo Porque está por vida Y eso nunca se obtiene Hay una cosa que dispara Una parada ¡La mierda, hija de puta! No tengo curación, ¿eh? 6 segundos Pero venir alguien aquí, ¿no? ¡Estoy solo! Me vas, puto loco Te la tiran a Te quiero, ellos ¿Qué está ocurriendo? ¡Hagan for a gata fresca! Han muerto todo Se ha liado muy parda, ¿eh? Nos la han hecho Nos la han hecho Con la puta ulti de Tracer El combo retrasado El combo retrasado Yo también quiero saltar ¿Qué tal? Vámonos A 12 y D Uy ¿La que os han hecho, no? ¿Por qué no la han hecho? No sé No sé, yo os he visto En cuanto he llegado A uno morir, ¿no? Yo solo he visto Que el 2 ando era por 5 Y hemos entrado por 4 Exactamente, ¿eh? Habéis visto No sé nada O no, yo soy tú Yo soy mejor ¡Oh, Dios! ¿Qué tal? ¿Habon las de mis bravas? ¿Tanto no he llegado sin follar? ¿O no pague? ¿Pero bueno? Todos dentro ya En la esquina, hombre Qué buena esa No, pero se la he liado Yo me quedo aquí Capturando Yo soy el gordo Yo quiero luego Mi puntito de oro En objetivo Pues soy el puto amo De hecho lo tengo yo Tienes tracer, ¿eh? ¡Hola! ¿No me estás diciendo Los puntos que me da Más que ha venido Hostia, tú Tengo ulti Las cosas creo que son las mismas ¡Joder! Ayuda Yo es que estoy teniendo un poco el A, ¿eh? ¡Tirao! Estamos todo el rato Fuera todo el puto mundo Del punto ya Para asegurarnos Yo estoy Con un lab super extraño, ¿eh? Sí, hombre Habrá tirado ¡Ja, ja, ja! Eso es lo que pienso De su play of the game Habrá tirado la ulti Y... No, ha sido sin ulti Es en lugar de hecho Madre mía Tranquilamente, ¿eh? Es que ha sido una ulti Relativamente En fin En fin La torre y las aztecas Que va a ello Bueno, ¿sabes dónde tienes que poner la torre? Por... Cogete... ¿Sabes las escaleritas que hay detrás de la valla? Ahí la torre Destroza a ellos ¿Escaleritas que hay detrás de la valla? Mira, ven que si te coges al enano Dímelo A ver, vamos a ver ¿Qué dices? Vete para dónde está su base Ahora te digo yo Oh, qué guapa esa skin de Reinhardt Ah, en su base Sí, claro Al lado de su base Ahí hay uno mirado Dios No, 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 no Mira No entro en su base Venga Se supone que hay alguien dentro de este taxi Aquí Se ha caído el TDS, ¿no? ¿Aquí? Sí A mí sí se me ha caído Ah, pues... Si, si Ah, pues... Sí, sí Ah, pues... A mí me parece que también Les hablamos por aquí, total Mira, amigo Estas escaleras les da a los que entran Y a los que vienen de arriba Solo se escuchan muchas veces más alto Sí, un poco Eh, no tenemos ningún personaje de ataque, eh Tenemos todo defensa y tanques y support Porque somos defendiendo Vamos a liarla ¡Oh, qué puto! ¡Barrad! Cuidado que no nos lleva a la justicia del cielo ¡Barrad! ¡Barrad! Espérate, aquí va a venir aquí Gracias Por aquí va a venir aquí Y lo voy a decir Es... Pillar Vaya bombazo a la cara ¿Qué, llevan dos Reinhardt o qué? ¡Qué buena ulti! Se ha colado, se ha colado, se ha colado Tracer Sí, 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 sí A la mierda le he lanzado esta vez atrás Te curo, te curo Ah, me mañe Tengo ulti, tengo ulti La llegué a tirar dos segundos antes y me salve a mi también Hombre ¿Cómo coño he pillado a esa tracer, tío? Me ha pillado totalmente gratis Que ya se escucha por aquí Ah, vale Vale, vale ¿Ya estás ante ese? Vale, vale Yo iba a empezar a masturbarme ellos Pero con las dos manos, ¿no? Obviamente Pero no está Me ha pagado dos manos de esas de las buenas Al viejo estilo Pero al de verano Vamos a volar Quita bombitas Adiós Cuidado con la ulti Cuidado con reaper Arriba Yo me puedo curar solo Así que Pero el resto de personas Pues que se jodan ellos por maricones Yo que pesaría de gente Vamos a calmarnos Vamos, todo el mundo muerto Ya, Dios Por detrás Me ha matado el hijo de puta Del reaper Voy primero en daño hecho Y segundo en eliminaciones Y segundo en curaciones Bueno, claro Esta Mei También, ¿sabes? Podría Ya Ya, ya Yo me curo bastante más No, Mei se cura más o menos full con el DS Lo que pasa es que tiene menos CD, creo Ese punto lo hemos perdido ¡No! No me da la gana Lo cual no sucede Pero Ya, muerto He muerto, he muerto No, no, ya lo tienen Da igual ellos Defendemos ahora por el camino El problema es que ahora con el carrito Es más jodido Pillarles con el gancho Porque se esconden los putos De verdad Me mola más el dragón Que los lobos, la verdad Allá vienen Allá vienen Coño A tu puta casa Hijo de puta Que matan, que matan Uff Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene Da igual ¡Todo le he cortado la ulti! Vamos Y al ataque Oh, eso es una cuadra Eso es una cuadra Ellos Oh, mierda Tío La de daño Que he hecho ahí Chaval ¿Quién es último? Ha sido la hostia Ellos Si no llegan a tener El escudo del Reinhardt La lío ¿Quién va al primero En eliminaciones? ¿Alguno de vosotros? No Yo no Yo no Pues será O sea, una de las dos Waifus esta Bueno, eso es Ripper Tira la ulti a la basura Sí, porque se la he cortado Bueno, lo que pasa es que La recupera, eh No, pero ya la tiene Quiero decir Ah, la ha vuelto Mira Ahora mismo Uff Pero me mata a uno Oh, fallé Fuck it ¿Quién me persigue? ¡No! Los lobos ahora, no Hostia, le he matado con el gancho Qué triste esta Qué triste esta Son puto Joder Que no pase, eh Difícil, es más fácil decirlo que Cels Ya no pasa ni Dios No me ha dado tiempo de mirar a puto a ulti Ya Es que O reviví a dos Hay que defender a ti Y a otro más Bueno, no tengo ulti Pero atrás, ¿no? Pero atrás, no, adelante Atrás, hay que defender atrás Ahí nos vamos a... Joder, tengo ulti, eh Lucio ha muerto Tengo ulti Hostia, tío Joder, tío Voy a ver si puedo hacer algo con mi ulti ahora Uff Dos minutos Hostia, los perros Qué susto Qué susto me han dado los perricos aquí en mi cara Vamos, relos Tío la armadura Oh Oh, la armadura está aquí ¿Se ha caído, en serio? ¿El tonto polla? Oh, lo he tirado yo Venga, ¿qué haces, tonto? Están aquí, eh Van todos para allá Fiesta 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 Ahí, 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 ahí Vámonos Adiós Para atrás Ok Ey Empujadla Empujadla Lul Adiós 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 No, no me ha dado tiempo a volarte, hijo de Vamo, 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 vamo Que no pasen, que no pasen GG y yo Mira, 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 mira el Reaper ahí en plan, hola Si, si, ha salvado la partida totalmente, tío Y otra vez que una Mercy gana la puta partida Si, se la dan al Reaper la Play of the Game Si, porque eso, lo tiro Es que, bueno, tú también has pulsado Q, las cosas como son Si, lo mío es Q, pero es más difícil lo suyo Pues no ha pulsado Q Lo perdonamos, lo perdonamos